Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y yo, bienvenidos a Ratchet y Clanketo, tu agente secreto. Vamos a seguir por donde lo dejamos en el capítulo anterior, nos vamos a montar en el piruleto este, y ahora toca for con Ratchet Cleo, ¿no? Cordelion, forja al dimensionador, vale. Para fabricar el dimensionador hará falta la forja Rubion del emperador. Vale, aquí lo he cogido todo, en este también lo he cogido todo, que maravilla, ¿no? Que tío más profesional. Joder, bueno, estos planetas pues sí que tengo que inspeccionarlos más, tampoco mucho más, pero sí. Vale, pues vamos a Cordelion. Fatal se ve. Por más volte. Calentada, ¿no? Cuando apliquemos esto y salvemos la dimensión, tendrás todo un universo que explorar. ¿Cómo es que no te da miedo el futuro? Un momento. La letra se ve bien. Hombre, estaría bueno que no se viran bien, coño. Creo que no vas a notar diferencia alguna, pero dime si tú notas diferencia, si yo lo pongo... Espérate, que me cierro esto. Y lo pongo a cena. Que ahí no se va a notar, no signa, no va a pasar. Imagino que no vas a notar nada y yo tampoco debería notarlo. Porque me ha vuelto a... ¿Qué hace esto? Esto está borracho, eh. Ahora, HDMI. Vale, no vas a notar nada y yo tampoco. No, yo sí que lo noto. Vale, así lo noto. Sí, sí, lo noto. Claro, tú lo ves igual. Es que... Cuanto más cerca estaba, ¿y si no eran como esperaba? ¿Y si yo no era como ellos esperaban? Es que... En fin. Hemos llegado. Bien. Es que lo estaba viendo desde la previsualización del... Francisco. Lo estaba viendo desde la previsualización del OBS, que es como yo hacía lo de la Xbox. Y yo la Xbox no tenía el cable HDMI y pasaba al monitor en la capturadora. Sino simplemente lo veía con la previsualización porque, claro, la Xbox 360 va a 30 FPS en los juegos, en el mejor de los casos 60. Y ahora lo veo en el HDMI. Entonces, ahora estaba probando directamente con el otro que yo lo veo bien. Se puede jugar bien, va fluido. No hay ni tirones, ni movidas gráficas, ni nada. Así que es verdad que se ve muchísimo mejor. O sea, esto se ve en condiciones y ahí se ve pues un poquito más peor, ¿no? Depende del juego, a lo mejor, pues no hace falta ni que ponga el HDMI. Por ejemplo, va a jugar a Brutato o cosas así. Lo puedo jugar directamente desde el OBS. Que se ve bien. Ay, claro. Y pasando el cable. Vamos, que es nuestra única opción. Genial. Hola, putos. Ah, que estos son putos compañeros. La apogadora, eh. Muy bien, Rob. Así me gusta. Bueno, yo le he puesto a esto porque he supuesto que no íbamos a ir, no íbamos a hablar de nada ni siquiera. Podemos intentar convencer a ver si el juego ya nos aparece mañana o es que... Este tío se está librando de todo, cabrón. Lo vamos a banear, eh. Aprenderás a comportarse. ¡Electrucción inminente! ¡No! 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 El cierre no nos deja acceder por la entrada principal. Vale. ¿Y si echamos un ojo alrededor? Seguro que hay otra entrada. Esto ya te queda poquito. ¿Ya has visto ya que los que son los planetas los tengo ya todos? Imagino que de aquí iremos a un último y ya está, ¿no? Muy cortito. Creo que los viejos creo que eran un poco más largos, ¿no? ¿Qué ha sido ese ruido, compañeros? ¡Estamos de vuelta, chicos! Mañana sí que puedo ir un pelín antes al gym y estar como ahí a las 10 y 10. Vale, perfecto. Mejor lo que sí. Nosotros podemos dar más ratillo. Mientras antes nos pongamos, antes lo otro. Y lo que estaría guay es hablar con los putos a ver si ha dado una puñetera a vez y hacemos una partida de rock. Lo último de la señorita azul. ¿La cubitera? Vamos a ver. Empecé a una corta, como la última que hicimos, que no completamos la del cangrejo. Ya, es que... Vale, les puedes romper. Vale, pero en esencia hace lo mismo que la podadora. Solo que la podadora hace... A todo lo que se arrima lo convierte en planta. Vale. Tampoco me llega, así que... ¿Echando un ojo a la mercancía? Sí. Vale, voy a gastar nada. Sube a esta pequeña de nivel y hazte con más mejoras. Permite desplegar un segundo a las personas a la vez. Bueno, ahí puedo probarlo. Es que igualmente creo que las tengo que subir todas al 100. ¿Te va a venir de maravilla? Vale, y... Me deja los de los... Bueno, eso ya... Eso es Blizzonita. Un elemento habitual para almacenar energía. Pero, ¿por qué está tan... Morado? ¿Vendrá que ver con todo este caos dimensional? En ese caso, puede que golpearlo nos lleve hasta otra dimensión. O que nos haga implosionar. Ratchet, ¿crees que hay alguna opción mejor que golpear a la Blizzonita? ¡Lo sabía! La Blizzonita habrá absorbido el exceso de energía que se ha desprendido del caos dimensional. Hemos cambiado a otra dimensión. A una dimensión abandonada, por lo que parece. Bueno, pero quiero pegarle un vistecito para atrás. Porque ahora yo creo que podré ir a... ¡Uy! Pero aquí está Chelato. A ver, ¿se puede llegar allí? Ah, no sé. Es que tenía que venir aquí. Pues voy primero arriba. Oigo, acá no puedo subir. ¡Ay, qué putada! Más gorda. Vale, no pasa nada. ¡Cali puto! Muy bien. ¿Y cómo estás tú? Vale, puedo hacer así. Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué duro esto? ¿Está muy bien? Sí me gusta. ¿Otra exclamación sí? Así me gusta. Así me gusta. Ah, vale. Me lleva solo. En un ascenso. En lo suyo o en un ascenso. ¡Ay, qué apagado! Solo nueve, ¿eh? Estamos a siete de febrero. Te voy a esperar. Baja confirmada. Esto está viendo muy mal, ¿eh? Voy a tener que ir poniendo yo las mías también. Porque si no... Aunque los Lombax fueran la mejor familia del mundo, puede que los decepcione. ¿Tú? Pero si eres un héroe. Sí, he machacado a unos cuantos villanos. Vale, pero ellos son grandes inventores. Creo que te subestimas. Puede ser. Pero me gusta mi vida en mi dimensión, Kit. Y... No querría ponerla en peligro. Hablando de peligros... Si la estación que Daro existe en esta dimensión, ¿crees que la forja Rubión también? Es posible. Aunque a la vista de cómo está todo esto, vas a ver si funciona. Si no, lo mejor sería buscar más Blizzonita y regresar a la otra dimensión. Todo esto para mí. Ravitanio, ¿no? No me canso de esa mierda. Ravitanio, ¿no? Calentada. No se puede entrar. De hecho, el camino bueno es por aquí. ¿Tengo que ocurrir las puertas? ¡Madre mía, cuánta piruleta! Vale, le quito un dorado. ¡Cling! Está filigrano para coger un tornillo, ¿eh? Una más. Y una menos. La velocidad es radical, ¿eh? ¡Taca, taca, 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 taca! Voy a dejar que dispare este, tío. ¡Sigue disparando! ¡Podrán con nosotros! ¡Está guay, eh, los champings! ¡¿Qué quieres que te diga?! ¡Supongo! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Para! ¡Solo ni más! ¡Vivártame! ¡Los ameboides se multiplican en todas las dimensiones! ¡Oigo cómo les ruge el estómago! ¡Supongo que tantos pueden subir estas armas, ¿sabes? ¡Vale! Creo que luego hasta puedo subir todas. O sea, que... ¡Es lo que me puedo hacer! ¡Raritanio, ¿no? ¡Va! Acabo de dar cuenta que el robot es la voz de Lisa. ¡Lisa, oye, es tu cumple! ¡Sé muy feliz, Lisa! ¡Qué raro, ¿no? ¡Oh, Rat! ¡Oh, Rat! ¡Oh, Rat! ¡Oh, yo sé dónde está, pero he perdido mi brazo de acceso entre tanta agua! ¡Debería drenarla! ¡Pero cómo, Rats, cómo! ¡Tranquilítate! ¡Yo me encargo! ¡Vaya por Dios! ¡Eh! ¡Raritanio, ¿no? ¡Sé que no me lo has preguntado, pero me llamo chatarrabot! ¡Encantado de conocerte, chatarrabot! ¡Esta es Kid! ¡Hola! Estamos intentando ir a otra dimensión para usar la forja Rubion ¡Eh! ¡Aquí tenemos una! ¡Lástima que lleve años sin funcionar! ¡Hacía cuadrados chulos! ¿En serio? ¿En serio, macho? ¡Ah! ¡Bugueado! ¡Muy bien! ¿Qué le he hecho, Ratschetto? ¡Ratschetto! Pues si es como lo llamo yo, ridiculamente ¡Se dan putos! Ahí no voy a llegar yo, sí ¡Ah, coño! Antes no estaba, pero ahora sí ¿Qué llenas o gracias? No, voy a llegar ahí así, porque sí Es que aquí no se... No, ahí no había llegado nada No, entonces volvería hasta Dinos, ¿esa especie de brazo es una llave? Sí ¡Colchones, ni te salgo, ponle a pulsar botones! ¡Sí! ¿Qué? ¡Pero la blizzonita! Más adelante hay un ascensor que nos llevará hasta uno de estos cristales tan brillantes ¡Eh! Raritanio, tío Yo digo lo de Raritanio, ¿no? Favete, ¿no? Sí, o tu puta madre No, ese mote es estupendo ¿Por qué yo ahí puedo bajar? Hay Raritanio, ¿no? Pero luego podría volver a subir Bueno, ya coge ese Raritanio No hace falta ahora mismo ¿Veis? El ascensor Toma ya Pulsaré el botón con nuestro brazo de acceso Raritanio, ¿no? El brazo de acceso Ya no funciona No es más que... Un desgastado ¿Qué está pasando? Un momento No hay energía Ja, ja, ja Solo hay que volver a encenderlo Nosotros nos ocuparemos Vale Yo me quedo aquí, viéndoos Oye ¿No es un poco de tiempo esto? ¡Uuuh! ¿No huele un poco raro aquí? ¿Crees que he chatarrabotes de fiar? Es un tanto excéntrico Pero... ¿No huele un poco raro aquí? Bueno, lo huele oye mucho ¿Qué? ¡No me voy, que nos han... ¡No! ¡Ni pared! ¡Hanrieto! ¡Qué diversión, por hoy! Tiene casi munición. ¿Por Itali? No. ¡Va, tíos patos! Más bien, se han enviado a la puta, ¿eh? Vale, la bomba la tengo ya al nivel 5. ¿Yo llegaré allí? Ah, sí. ¿Qué está esto? Es que si te parece, no llego. No lo he pensado, ¿eh? Eh... Sí. Pero si el que me llame a Ratchet y me toca un poco la boya, ¿eh? ¡Buen trabajo, lo habéis hecho! ¡Ah! ¿Cuándo te chispitas? ¡Nunca había visto a Chispas tan juguetón! ¿A ti eso te parece jugar? Por lo general, solo pasea por la estación a su... Pero parece decidido a atraparos. ¡Ah, qué envidia! Qué envidia dice, hijo de puta. ¡Ahí está! Mi blizonita favorita de toda la estación. ¿Cómo brilla después de 6 horas observándola? Supongo que aquí se separan nuestros caminos. Gracias por la ayuda, chatarrabot. ¡Qué un placer! ¡Vamos! Hace animaciones muy buenas a este juego. ¿De dónde has salido? ¿Qué? ¿Otra dimensión? Muy gracioso Dile a George Pot Que se hace con ojo mañana La forja Rubión tiene que estar delante Maritanio, ¿no? Vale, ¿y si voy para atrás? No puedo, ¿no? Vale Estamos confinados ¿Cómo es que te ha traído tu montura hasta aquí? Yo... Estoy inspeccionando la instalación Hay que ver qué blanca es Y naranja Es que yo soy... Decoradora de interiores De primera clase Al emperador se le ocurrió redecorarla Para daros una sorpresa a ti y al equipo Pero tú... La has estropeado Yo nunca haría eso al emperador Por favor, adelante Y dad por borrados mis datos de memoria Bien hecho Decoradora Kit ¿Y ahora qué? Hablar con los investigadores No levantará tantas sospechas O podemos ir al panel de control de la forja Y fabricar el dimensionador El panel de control de la forja Está en esa plataforma Vale Venga, vamos pañal Si puedo subir por ahí Para británio Munición variada Vamos pañal Planos cargados ¿Qué tenemos? Ajá Ya veo ¿Estás improvisando? ¿Qué va? Has iniciado la forja Solo con energía auxiliar El botón de energía principal Estaba ahí Ah, una prueba de resistencia Déjame ver Sí, todo se rompe como debe Vámonos antes de que... Una verga Atrapada a esos embaucadores Salud ¿Por qué no funcionas? 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 Supongo que le faltaba energía Aunque el botón ese no parecía funcionar No lo hago Es intuición Hay seguridad por todas partes Tenemos que irnos ¿Y el dimensionador? Ya se nos ocurrirá algo Esto basta más balas A ver si tiene rayos En esta sala no hay nada ¡Sigamos! ¿Decoradores de interiores? ¿Cómo habéis podido caer en ese metal de estupidez? Ni siquiera tenía licencia Tenéis que encontrar al Loma De inmediato Como sigues bloqueando Un momento de esto Os levantaré a la forja Y me haré una taza con vosotros Vale Y a otra habitación primero ¡Señor! ¡Dime en paz! Quiero ir aquí Ah, que llega lo mismo, ¿no? Sí Seguro que vienen más Tenemos que encontrar la forma de escapar ¿Y si usamos Blizzonita? ¡Bien pensado! ¡Hasta una dimensión monstruosa sería mejor que esto! Estoy comiendo pene ¡Bizzonita! ¡Nuestro billete de salida! Sí, pero está cerrado ¡Veo a los incursos! ¡Yo, preferí! ¡Ya, qué es! ¡Me invita! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! 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 Me estoy forrando quitones No hay arriba y proyecta un poco, ¿no? Vamos a darle vueltas a esto ¿Y ahora qué? Esa era la única forja rubión donde podíamos fabricar el dimensionador Sigue habiendo una en esta dimensión ¿Podríamos hacer que vuelva a funcionar? Vale, esto es una grieta de esas Pero bien todavía no hay nada Más que cajas ¿Cómo se llamaba esto? ¿Bolsillo o no sé qué? De emergencia no me dan seguridad A cambio mi arma es difícil abundar con esto De hecho, ¿puedo? Hay muchas más colchonetas de las que te hacen falta, pero bueno A mí me sirve A ver qué me dan Capitán Starsheel Y esto da Esto es nuevo, da Ah, mira, puntos de experiencia Guay Bueno, de hecho está guay Voy a dejar aquí, va En fin No te has caído Ya, ya Cuidado que a las alturas Si es que ella cae dentro de esto Y ha caído justo por detrás ¿Sabes? Total, que miro a la verga No sé para qué quedan tantos mapas Y luego no existen Aquí te puedes subir, pero no hay nada O sea Y aquí de milagro te hayas podido subir Porque normal es que no te deja subirte a nada Se choca contra paredes invisibles Y se queda así Estampado Un poco raritanio, ¿no? La cañita Yo creo que es el único minijuego Que no me gusta de este juego Bueno, es que no me guste Pero me parece una puta mierda Un poco estúpido Nada más por aquí Es lo mismo Bueno, pues lo mismo era Ahí va la arañita El USB Killer, vaya Es que se mueve muy lento Es muy estúpido Muy bien Eso que te llevas, hija Sí, un poco raritan Encima tienes esta paranoia Que tienes que ir moviendo la cámara Eso sí es de mario Si eliminas un virus Puedes absorber la energía robada Y usarla para activar el pulso nuclear No, pero tengo que mover la carga Y tirar aquí un pulso de esos No, pues no funciona aquí Aquí arriba No, pues no funciona aquí Bueno Qué poco me convence esto Puedo ir a Tengo que tirarle a esa En rachet Vale, este se rompe ahora con Con tu puta madre Con este botón Falta uno Y ahora para llegar aquel Hola, puto Que eres muy puto Pues si te has dado cuenta Que te lo he leído con tus mismas voz No ha cambiado nada Vale, hay que Era puto este Y así exactamente Como funciona el antivirus Si me lo preguntaba Digo, tiene que ser exactamente igual A ver si aparece Rom o alguien así Que tenga un poco más de De conocimientos del medio Y Se salga delantecito Me he comprado un juego en Steam Que se llama Ori and the Will of the Wisp Eh, sí, lo conozco De hecho hay Hostia Hay dos, ¿no? De Ori y ya Esto me empana un segundo Con el chat Y he muerto, ¿sabes? Eh, los conozco Y hace tiempo que los quería dar Pero claro Pues Lo típico Que lo dejas estar Lo dejas estar Y no Pues bueno Como otros tantísimos Sí, están chulos Están chulos Eh De hecho creo que lo tengo En alguna plataforma En alguna plataforma lo tengo De hecho diría que los dieron También incluso en Epic Pero Joder Ori and the Forest Sí De hecho seguramente Tu tabra has sido por el segundo ¿No? Me del primero Es que me lo he comprado Porque me he dado cuenta Que era el único Que el único juego Al que juego con mandos Es el roqueto Pues perdona Porque tú quieres Porque eras tú El que decías Que jugabas el GTA Con mandos Y cosas así Que no tienen Ni puto sentido Joder No tienen El GTA instalado Qué problema Por lo que instalas Hijo Joder macho ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Muy bien! Curso listo y apunto ¡Adiós! He visto el remake del remake del Final Fantasy 7 ¿Y qué tal? Porque yo no he querido verlo El 7 remake me gustó A la vez Me Un poco me Me lo quiero jugar otra vez Bueno no jugar otra vez Sino Jugar Jugar ahora con el pase que tengo Porque Cuando yo tenía el pase Que era con lo de la nube Solo podía acceder a la versión de la Play 4 Y resulta que la Play 4 Que es una cosa que me parece muy guarra De la que hace el Playstation O sea Xbox funciona exactamente igual El mismo juego en Xbox One Que en Xbox Series ¿Vale? Exactamente igual Como si lo jugas en la versión Si lo tienes comprado Lo puedes jugar incluso a veces En algunos juegos en ordenador Pero Playstation Tiene limitado los juegos Que es decir Tú te compras el mismo juego Y el mismo juego En Playstation 4 Está así Y en Playstation 5 No puede tener un DLC ¿Vale? Una parte de la historia No la puede tener ¿Por qué? Porque no sale de los cojones Y eso lo han hecho En muchos juegos Por lo que estoy viendo Me parece una marranada Bastante marrana Que en tu mismo ecosistema Saques juegos Capados Para una consola anterior En la que tampoco cambia nada Quiero decir Si dijeras que es que Han mejorado los gráficos O que han hecho nada No, no, no Simplemente por el hecho de decir Tú Play 4 se ha estado obsoleta Compra tu una Play 5 Me parece muy guarro Eso que han hecho Pero bueno Eh Sí, incluso Querían corralar 10€ más Por la actualización Playstation 4 o Playstation 5 No, hay muchísimos juegos Que tienen actualización Que te cuesta 10€ De Play 4 a Playstation 5 Ahora es verdad que Bueno Se ve que ya están cambiando Un poquito las cosas Incluso tú te compras el juego Te dan la versión Si lo compras digital Quiero decir Te dan la versión De Play 4 y la de Play 5 Que bueno Por lo menos para mí En el caso de Brutatom Ha venido de puta madre Porque Me lo estoy jugando dos veces Sacándole los trofeos Y algún juego Que quiera disfrutar dos veces Pues lo puedo hacer Pero una marranada Y Y sí Final Fantasy Tengo muchas ganas Pero tengo muchas ganas Al Crisis Core Que es el que salió En PSP Uy testimonios El que salió en PSP Que es la historia Que va antes De los sucesos De Final Fantasy 7 Hicieron un remake Por así decirlo También en Play Y Y lo quiero jugar Lo que pasa es que Si aún no está ganísimo Así que está súper caro Un segundo Vamos Que antes era más difícil Pero ahora me lo vas a poner a mano ¿No? Sí Del 9 De hecho Se ha filtrado Pero Hay indicios De que van a hacerlo Del 8 Que el 8 Para mí Es de los Final Fantasy Que más me gustan Mi favorito es el 9 Y después el 8 El 8 Lo que no me gusta Es el sistema de combate Y tal Porque Básicamente Puedes pasarte el juego Con la chorra Desde el CD1 Si cambian eso Y ponen un sistema de combate Que seguramente lo harán Un rollo En tiempo real Que es como lo que están haciendo Con todos los Final Fantasy Y actuales Pues Puede estar muy bien Porque el juego En sí La historia El trasfondo Y todo el rollo No está mal Es verdad que había que cogerlo Un poco con pinzas Toda la historia del orfanato Y la bruja Y su puta madre Pero bueno Por lo demás Está bien Es un buen juego Menudo Si yo sé que está la demo O sea Yo me puedo bajar la demo Pero es que no quiero No quiero probarlo No quiero probarlo Porque es que no lo voy a tocar Hasta dentro de a saber cuándo Y sé que tiene muy buena pinta Vi un billete Así rapidillo Pero poco más Incluso está la parte de ese filo Y lo puedes manejar Y todo el rollo Pero no hay nada ¿Qué trama chatarrabot? No lo sé Pero si la fuente de alimentación No está Deberíamos cogerla De la otra dimensión Esa es la que toda la... Ay Dios mío Sí que pinta bastante divertido ¿Hay un Rocket League dentro? ¿Cómo que un Rocket League? Un minijuego de Rocket League Seguro que es mejor Que el Rocket League Zum Lyle Mira Ahí la tengo Me encantan los juegos Que tienen modo foto Aunque sean ridículas Pero es que Puedes sacar cada cosa Vale A yo me gusta la Blizz No puedo... Ahí no hay nada No Eh, eh Frena, frena Racheto Mola porque llevo Rom todos los directos Llamando a este Racheto y Clanketo Tu agente Motocicleto Por ejemplo Y ahora va ahí un NPC Un personaje de aquí Va y le llama Racheto Me queda así como En serio Bueno, me va a atacar el bicho No, eso es obvio ¿Y si voy sigiloso? ¿Y si voy sigiloso? Mi humor Sí, nulo Humor nulo Bueno A ver Que no vamos a tener que pegar Eso es obvio Eh, quería hacer una encuesta En la encuesta Haber puesto lo de juegos Vale Para ver Que juego Todos los que hay Aquí en el pase Elegir el siguiente Y al final se me ha olvidado Las armas No le hacen nada Ah Deja de disparar Y corre Vale Esto es como el Berserker Del Gears of War 1 Que por cierto Los quieren sacar Para Playstation ¿Sabes? Los Gears of War En teoría van a sacar Los juegos de Xbox En Playstation A ver Tío Vente para acá Anda A ver Yo lo veo claro Y lo veo claro Desde hace tiempo Lo veo claro Desde hace tiempo Que Xbox Se está centrando En simplemente Los juegos Y ya está Y es que además Eso que dicen Bueno Cuando lo de la compra Esta de Activision Blizzard También dicen Que si eso es así A la división de Xbox Se la van a cargar Mami no creo que se la carguen Creo que se la van a cargar Lo que pasa Que se van a Van a dejar los estudios Para hacer juegos Claro O sea a ver Claro Yo creo que simplemente Se dedicarán a hacer juegos Y a mantener el servicio Cargadito de juegos Y cosas Pero es que las consolas De Xbox Quitando Estados Unidos Aquí tampoco Están teniendo tanto éxito Ni el resto De países Y de hecho Yo porque tengo una Play Porque ya tengo un ordenador O sea Es que Es que Compras una Xbox Es una gilipollez Porque ellos mismos Te dan los medios Para que solo teniendo internet Y un mando Lo juegues En absolutamente Cualquier cacharro Entonces ¿Para qué coño Quieres tú Una consola? Si Si al final Con el tiempo Acaban metiendo el Game Pass O el mismo servicio Pero que tú lo puedas contratar En la Playstation Teniendo una Playstation Ya lo tienes todo Claro Si es que Tendrán hasta Hasta pérdidas Con las consolas Y además Es que encima De la Xbox A la O sea De la Xbox One A la Xbox Series Si hubo un salto evolutivo Pero realmente Nada relevante O sea La Play si que tiene Pues el DualSense Y tiene cosillas Pero Tampoco Es un cambio O sea Quiero decir Cuando pasaron De la Xbox 360 Por ejemplo A la One Pues si que había Un saltito de calidad Igual que de la Play 3 A la Play 4 Pero ya De la anterior generación A esta No ha habido Tanto cambio Realmente O sea Es que ya realmente La consola Pues al final Pues Al final Vamos a ir Estancados A los servicios Creo yo Sacarla igual Le lastró Pues A ver No lo sé Tanto como eso No lo sé Yo creo que la One Fue buena consola El problema quizá fue Que siguieron Invertiendo también En Kinect Y ahí si que se metieron Una hostia buena Allí Playstation Ya dijo Yo la mierda De esta El Playstation Move No lo voy a sacar Porque El de la Play 3 Estuvo bien Pero tampoco O sea Pasó desapercibido Igual que el Bueno Kinect Tuvo más repercusión Pero tampoco Gran cosa No no El Kinect Tampoco fue tan desastroso Porque bueno Ha venido bien Porque luego se ha usado Para un montón de cosas Y sobre todo Para medicina Que ahí pues oye De puta madre Pero Pero fue más desastroso El Move Ese sobre todo Que te vaya Que te has que comprarlo Por cojones Con la En la caja Con la consola Vale Vale no No es el que me venga aquí Y Ratchet Solo estás consiguiendo Enfadarlo Las armas No le hacen nada El move igual Pero Sony vio lo que pasó con los packs obligados Y dijo no, los sacamos por separado Claro Sí, es que Además Es que la Xbox creo que tuvo algún problema Con algo de que tienes que tener internet Por cojones para poderlogearte Puede ser, la One Creo que la One por el DRM Creo que tienes que estar conectado a internet Para cualquier juego Para cualquier cosa, ¿no? Es que me quiere sonar Es que creo que era algo así Obligado a tener internet Sí, te decía Te decía que tenías como 24 horas Para jugarlo offline Para jugarlo offline Pasado ese tiempo Requería conectar a internet Para actualizar la licencia Y poder seguir jugando O sea, es que es una... Es que vamos Eso luego lo quitaron Pero... Claro O sea Es que... Es que macho Es que macho Ah, espérate Que Series X También tiene el cero un igual Obligado a conectarse a internet Para verificar la compatibilidad De los juegos de Xbox One Ah, vale De los de Xbox One En formato físico Vale Pero ves Es una cosa que sí que ha hecho bien Xbox A comparación con PlayStation PlayStation ha hecho un negocio Y Xbox One Ha hecho las cosas bien Bien para el consumidor Que tú Los juegos de la... Hasta de la Xbox original 360 Y de la One Los puedes meter en la... En la consola siguiente Y no pasa nada Y no en la siguiente Sino en todas las que vayan después Que es que yo sí que hubiera podido Por ejemplo Los que tengo de la... Xbox 360 Si me meten la Play Me hubiera comprado una... Unas series Pues los hubiera podido meter ahí Es lo único que... Que veo que sigue muy bien Ya no sobrada Sino que... Yo creo que quería hacer negocio Y ya está Porque lo de que no se puede Por emulación Si pueden Si pueden Lo sacan Y ya Lo han demostrado O sea Porque ya Vamos Juegos como de Last of Us Mancho Cuántas veces Lo han vendido Madre que los parió A ver La Jets Solo estás consiguiendo Enfadarlo Ya ya Si luego me quiero Quieto ahí Si, si Para la generación Otra vez Eso sí que me ha parecido Una mierda Pero bueno Al final Al final lo que he dicho Antes Es que Si tú tienes un ordenador Medio decente O simplemente Un Smart TV Que ya te puedes conectar A... Conectar el mando Y conectar al internet Es que no te hace falta Tener una consola De Xbox Entonces Si al final Te vas a comprar una consola Porque ya está en una consola Te buscas La Switch O te buscas La Playstation Porque lo de Xbox Ya lo tienes Error Riesgo biológico detectado Ya Si ya Al final te lo están poniendo todo Que bueno En el pase premium Te lo ponen Pero Algunos es que No están ni siquiera A la tienda ¿Eh? Pasa a las luces ¡Está ahí! Esto es Algo inquietante Riesgo biológico subsanado Sistemas operativos Anda El ordenador Se ha encendido ¿Echamos un vistazo? Ya quería venir el puto Pues mira que bien ¿Sabes? Fíjate Mira al otro lado De la recife Acabo de ver Como jugueteaba Y Mira ¿Lo ves? ¿Cómo puede nadar así? Anda ¿Nos está saludando? Oye ¿Qué está pasando? ¿Le estáis haciendo Daño Parad Parad ¡Chabasca! ¿Ese era chatarrabot? Y creo que hablaba sobre chispas ¡Salgamos de aquí! ¡Vámonos! 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 En verdad ¡Vámonos! Solo quiere matarte Y eso Vale Yo realmente no sé Si tengo que ir para acá Para abajo ¿No? ¿Verdad? Pone que está ahí Pero claro Va a venir ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ratchet! ¿Estás bien? ¡Sí! Por suerte Mi filtro de oxígeno Aún funciona Llevaba años Sin usarlo ¡Vámonos! 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 He estado pensando En lo que dijiste Antes sobre los Lombags Y poner tu vida En peligro Yo también vivía Bien en Sabade Tranquila En paz Incluso alegre Así que cuando me propusiste Colaborar contigo No quise arriesgar Nada de eso Pero me alegro De haberlo hecho Gracias Significa mucho para mí Pero no estoy seguro De que No pasa nada Ahora puedo ser yo La que crea en mí Me da pena que este juego Sea tan corto Creo que es cuando Cuando vas a tener ya Las armas Y vas a empezar a disfrutarlo Y hacer cositas Se te queda Me parece quedarse solo Tío Por puto Como pesado Y me encontraré Paredes Y mierdas falsas Tío Aquí vale Se ve que por el suelo Ya si no Está cagada en la superficie Ya no puedes pasar Pero es que Me topo con muros Invisibles Vamos Pero bueno soy yo Tampoco es Nada Del otro mundo Ah La de ¿Quién? La de Ratchet Ah la de Quark Ah sí Me lo dijiste En este juego También De hecho sí Me dijiste Que en este juego Es la de Quark Espera ¿Funciona la eléctrica Aquí bajo el agua? Ah Bien Vale vale Pues Es que creo que a Quark O sea A este tío Lo he oído Claro Oyes al principio El juego una vez Y ya está La verdad Que pasa desapercibido Otros juegos Tiene más De hecho en algunos Hasta lo manejas ¿Verdad? Me quiere sonar Que va con una pistolita La va a ser Súper ridícula Y en Alpha One También De hecho ahí manejas Hasta en Nefarious Señorita Zurcon ¿Qué haces aquí? Si Zurcon Junior Quiere estudiar Economía existencial En la Universidad De Bogón Te aseguro Que haré lo posible Por pagárselo Claro Vale ¿Qué me quedo? La cubitera No Algo de daño Esto era el escudo ¿No? Sí Hay que pagar la uni ¿No? Lo cual Es que cuando me hice Lo de Bombón Con ese Entonadeta Me vino una Anécdota Muy ridícula Que me gustaría Monetizar Es que muy ridícula ¿Me quedo los soldaditos? Igual para dar por culo Vale Aquí hay un campo magnético Increíble Espera 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 La fuente de alimentación No andará lejos Que Que debo las cuchillas Que me las he subido Un poquito La munición máxima Sí Porque las cuchillas Se gastan enseguida Tú Que bestialidad Las cuchillas rebotan Una vez más Venga Amplía el cono Del golpe automático Me gusta Como suena eso El guante este Localiza los enemigos Desde más lejos Aumenta la velocidad De los agentes Y aumenta el número De agentes Que pueden efectuar Los agentes No Los ataques Que pueden efectuar Los agentes Antes de desaparecer Voy a llegar a eso Lo siento No hay celdas disponibles Ya, ya Esto no ha subido Esto tampoco Son los agentes Los que quieren Que el ataque Sea El vecino La podadora Ya Que me puede ofrecer Realmente nada Mejoras de los arbustos Tornadora La tengo ya también A tope Ya que estoy subiendo Un poco cosas Por subir No, porque Porque creo que luego Me van a pedir algún logro No, no se miraba Pero seguramente Hay alguno De que tenga que subir Todas las armas al tope Porque era lo típico Vaya En estos juegos Las granadas Vale, esto estoy usando bastante Lo que pasa es que Este ya no tengo el 5 Y me gustaría Las armas que tengo el 5 No spamearlas Usar primero las demás Entonces Ahí no puedo subir nada Aquí tampoco Aquí tampoco Pues mira Voy a tirar un poco de Hasta otro ratito Venga Hasta luego Si aparece gan solo Cuanto no la nota Esa de lo de bombón ¿Vale? Para no contarla Para uno Uy Ah Me cae A ver Voy Es que es muy ridícula Es que es muy ridícula Está en modo ninja Pues a ver Básicamente Nuestro bicho Apachón El hámster Tenía como un bultito Un bultito En el que no tenía Pelo ¿Vale? Resulta que luego Vimos que era algo normal Y que era algo así Pero bueno Como lo vimos un poco raro Lo llevamos a Una veterinaria Una veterinaria Es una jovencilla Que habla así muy Pues bueno Llevamos al bicho Y lo primero que le dijo Eh que guapo Eres pichurrín No sé qué No sé cuándo Todo el rato Haciéndole así Como monaetas ¿No? O sea Que se nota que le gustan Los animales Y hace pues eso Tiene la tonaeta Y las típicas Palabritas de Pues es que si bombón Que si no sé qué Que si no sé cuánto Pues es el primer día ¿Vale? Lo vio Le hizo un raspado Le hizo cosas Y bueno Le encontró nada raro Que mejorara la dieta Y poco más ¿No? Y cambiarle la Lo del suelo Vaya No sé cómo se llama La viruta esa Quitarse de ponerle Pues Pelete Eh Después era una pipeta Por si tenía algún parásito O alguna cosa Y el siguiente día Tenía que llevarlo Otra vez A que le pusieran otra Pues el primer día Estaba me Pero el segundo día Fui yo solo Fui yo solo Y estaba ella ahí Con el bicho Ay no sé qué No sé cuánto No sé qué Diciéndole cosas Y no sé qué le dijo Que me hizo gracia ¿Vale? Me hizo gracia Y vosotros ¿No os pasa que cuando Abrís la boca Así o sonreís A veces no hacéis Como un ruidito? Pues yo hice así ¿Sabes? Esto típico Que haces así con el labio Y te sale simplemente Un ruidito Un Así Pues Ella estaba así Con él Con Pachón Y hace Y hace Bombón Que contestes Y todo Y yo me quedé así Con Vale ¿Qué hago? No dije nada Me hice el loco Se pensaba Que le había contestado Al hámster ¿Sabes? Estaba ella Diciéndole cosas Y yo Se pensaba Que había sido El hámster Y no sabía Yo dónde meterme ¿Me quedé con una cara De gilipollas? Sí exactamente Se creía que era el hámster Pero Madre mía Total Que nada Tenemos la coña De vez en cuando Y hago Ya pues Bombón Porque claro Ya me dirás tú Bombón Pero ya me da palo O sea Si tengo que ir otra vez allá Me va a dar palo ir Sinceramente Sinceramente A ver Yo quería quitarme esta de aquí ¿Lo puedo quitar de aquí? Sí Pero desde Yo quitar la champi Polla esta Y la nueva Que es la El guante perdición Poner en En este Ve con la boca seca Para evitar ruidos Si es que no sé Ni cómo me salió Ese ruido Mucho Espete Esta también la tengo al máximo Es que me las quiero quitar de aquí Y no usarlas A no ser que sea Estrictamente necesario Era el Esta Explosión pulverizadora Así de paso Me obligo un poco A jugar con otras Estoy pegando A los NPCs Que no tienen culpa De nada Los pobres Piruletas Para mí A ver Igual así Contado pierde Pero fue muy gracioso Y muy estúpido Tío Yo cargajero el recuerdo Digo Vaya tela No sabía Donde meterme Ni si decirle No, no Si he sido yo Si el bombón Soy yo Fudo No, no No, no 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 Hay armas como esta Por ejemplo Que me gustan bastante La fuente de alimentación Es chispas Ah Deberíamos Deberíamos liberarlo Mira por lo que lo han hecho pasar Seguro Normal que esté tan furioso Ah, será nuestro amigo ahora Bueno De alegría Porque ¿Me está ayudando? Eso ya lo he dicho yo Un segundo Un segundo Chispitas Ah, que no hay nada que robar Vale, pues entonces Voy a ayudarte Hola, chispas No me pegues a mí, ¿no? No, no A propósito Se permite Porque lo digo yo Hombre Viene la artillería pesada ¿Eh? Tanto que sí Cuidado No, Max Ya Ya la he liado Ya la he liado Con eso No ha hecho nada Pero bueno Si quiere lo seguimos Vaya Si cambio la dimensión Me atacará Sí, parece que quiero Hostias Chispas contra chispis Chispas Chispis Tan, 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 tan ¿Cuál es el mío? ¿Te imaginas que copulan? Por un momento Pensaba que iban a copular Luego me acuerdo Que es un juego Para niños Prácticamente Planos cargados Planos cargados ¿Ha funcionado? ¡Ole! ¡Ole! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Eres muy buena compañera Sueltadlo 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 Parece que solo nos queda Volver a la nave Este ascensor Os llevará de vuelta A la superficie Volver pronto ¿Qué ascensor? ¿Todo aquí? ¿Es un ascensor? Ah, pues sí Chatarrín Chatarrín ¿Te llamaré chatarrín? Vale, allí creo que queda algo Por rapiñar, ¿no? ¡Ole, ole! Bueno, a ver ¿Cómo se te ha ocurrido el chatarrín? ¿Pero esto no es un ascensor? Ok Esto de aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Hemos construido el dimensionador! ¡Venga ya! ¡Espera! ¡Venga ya! Estaba seguro de que lo conseguirías Nosotros tenemos el cuarzo fásico ¡Sí! Nos vemos en el garito de Zuki Para construir este trasto Vale ¿Y cómo me presento a alguien? ¿Qué te preocupa? Ya lo hiciste conmigo Y fue de fábula Me caí de los archivos delante de ti Y me puse a chillar Mucho ¿Es verdad? En fin Intenta ser amable Y simpática No le des más vueltas No darle vueltas Problemas de autocontrol Muy buen incociente ¿Y este ya por qué? Golpea todos los cristales De Blitzonia En Blizzard Y en Cordelion De Blizanita No sé si no me da idea Vale, bueno Lina, no había muchacho Verde que podemos ir a la forja Vale Vamos ya Ruinas de Skarztu Construye el dimensionador Aquí me he dejado el robot espía Qué putada Porque en este mapa está completado al 100% Y este también Ya habrá tiempo de coger las cosas que me dije Después de este juego tenía pensado jugar el The Last of Us Pero tengo dudas Porque hay más cosas interesantes Pero bueno Ese también es una opción Y más Es que ya me he visto la serie ¿Eres nerviosa por conocer a Ratchet? ¿Qué? Sí Un poco Jejeje Es muy agradable En serio Y cuando construyamos el dimensionador Nos ayudará a dar con el Doctor Nefarius Vale Bueno, aquí en teoría está todo investigado O sea, aquí pues Ratchet Tú y el Doctor Nefarius Volveréis pronto A vuestra dimensión Los guerreantes Están a la orden del día Cómo me gusta un buen lanzacohetes Te gusta, te gusta El guerreante Un arma con una capacidad destructiva Solo comparable a su sencillez Aprieta el gatillo Para lanzar Bimba Apriétalo de nuevo Para disparar a otro Ah Pero qué sucede Si aprietas una tercera vez ¿Qué va a otro? Pues que dispara otro cohete ¿Qué? Catapult No me diga más Incluso un cuarto Puede ser Incluso un cuarto cohete Podría llegar a lanzarlo Al tener cuatro Al tener cuatro lanzadores Bueno Los guitones ya tal Y Hostia Potencia No veas Ese es el arma que más potencia tiene en el juego Más que la tuneladora Y esto mete Con esto me cargo los bosses en nada Se merece una mejora Vale Esto ya tiene una cosa nueva Cada huevo perdición contiene un agente más Hostia Vale Puedo darle la vuelta Y coger la pasiva Del medio Te va a encantar Esa mejora Y Si es por roteador Lo tengo al cuatro Para subirlo al cinco Los disparos alcanzan los objetivos más fácilmente Venga Tírali Luego ya veremos Cuántas cosas me piden subirla al máximo Pero bueno Esto ya Paso de él Esto también Sube a esta pequeña de nivel Y hazte con más mejoras ¿Oún ya te vas? Si 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 ¿A qué tienes tu mierda? Estoy bien Ratchet De hecho Empieza a gustarme mi nuevo aspecto Que sepas Que me lo encontré así Sabía que no le harías daño a Clank Al fin y al cabo Tú eres yo Oye ¿Por qué crees que tú no eres yo? Bueno Tengo una explicación bastante fácil No la tienes No la tengo Si 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 Yo también No sabía que existía Supongo que es hora de arreglar este lío Oye Lo de la mochillita es que es Esto es muy tonto ¿no? Con todas las armas que llevamos y Los locos que están Rendirse así porque sí Cuando te ves en situaciones peores Mis problemas se rinden Y se entregan solitos ¿Cuántas veces lo habéis vencido? No las suficientes ¿Puedo probar? Tú misma ¿Qué estás haciendo? ¡Aaah! Han caído esa venita Ah que ya está Que ya Cuando el único El inigualable Emperador Nefaios Entra en la ¡Lista! ¿Otro Lombax? ¡Ah! Menos mal que en esta dimensión nunca pierdo Eso ya lo veremos Te crees muy dura ¡Vamos a caldear el ambiente! Me ha dado a unos homies a la vez Y aquí en la Cinemática de Diez Y te rindes Ya Es como Bueno no sé si se puede considerar Spoiler Porque bueno En el final del juego que te he dicho antes Al final de Francesis 7 Crisis Core Básicamente el personaje principal Que parece ser que en el remake Está como Como o vivo O Bueno Lo han cambiado ¿vale? Algo raro pasa con él Bueno con Zack Pues en su juego Lo matan ahí ¿vale? Lo matan 100 soldados Una cosa así Y tú en el juego Haces misiones Que es Matar Y no te digo ninguna broma Hay misiones de matar A 1000 soldados Están No caben 1000 soldados En la pantalla Más que nada Porque a la PSP Pero siempre habían Pues bastantes Bastantes soldados Tú no paradas de matar Uno Otro 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 Están rodeados Y ahí no pasaba nada Y en la historieta Pues te matan Son tan versátiles A la vez Que tan insufribles A ver Esto lo puedo saltar Ya está ¿no? Y déjame disfrutar De mi reinado Esto no pinta bien Controlado Estoy perfectamente ¿Qué has hecho con el emperador? No he llegado a conocerlo Porque yo soy El emperador Sí Totalmente convincente Tirado en el aire No podía Joder tío Si te saltas uno Como no lo tienes bien Te comes los demás Porque yo soy El emperador Sí Totalmente convincente No permitiré Que ni tú Si me hay que hacer Un doble salto Simplemente un salto Y ya está Ahí no me estaba haciendo Ya daño Así Te quiero Este En mi equipo Gran Tarbonito Estamos en Salvas Sí Soy de aquí Una anécdota Bueno Mejor me centro ¿Estás de chachara? Vale Tú pinta que no soy Una amenaza Te vas a enterar Soy yo Vuestro emperador Más brillante Y poderoso Que nunca Te voy a enviar Al núcleo De una supernova ¿Qué? Esto no es una supernova ¿Por qué los botones No tienen indicaciones? Ya tomas demasiadas Valencias Por un poquito De poder ¿No? Estoy deseando Derrotaros a Ratchet Y a ti Ante este público Formado Por mis queridos Seguidores Yo Ya basta De tanta Insolencia Vale Vaya Ah, está enfodado Es lo mismo Pero en rojo Hostia, una musiquita Este es mucho más coche Sí De este mundo Realmente Es que siempre gana No, el otro Patan Con la excepción Del Capitán Quantum Y En fin Cuando oí que la Lombax Rebelde Estaba luchando Contra mí Solo tuve que Venir a ver Cómo el universo Celebraba tu derrota ¿Quién está De celebración? ¿Esa gente? ¡No! ¡Espera! Suena mucho Sí, a mí también Pero no sé de qué Están siendo rebeldes Deja que te ayude A eliminarlos Ah, mi Peculiar admirador Desea ayudar Qué tentador Vamos a hacer Lo más interesante ¿Un juego casero quizá? ¡Va a ser gaso! Tengo que llegar Antes que él Iremos contigo Ratchet Hay que encontrar A Quantum Es el último rebelde De la lista Y Dardoliz Y hablar con pie Os llevará Hasta él Espera Si queremos Enfrentarnos Al emperador Tenemos que conseguir Todos los recursos Posibles Ah, vale O sea Ahora es el Nos pasaremos Nos pasaremos por la arena Antes de irnos Vale O sea Ahora es el punto Ya de No retorno Tengo que hacer Todas las secundades Y todas las cosas aquí Porque si no ya Me paso el juego Y ya Toma por culo Vale Pues bueno Voy a hacer un poquito A la arena Y mañana Igual fuera de cámaras O no Si estoy aburrido Pues Un directillo De farmeo Hago lo Lo que vea Que hace falta Para los logros Y Eso Voy a la arena Que estaba aquí No he visto un momento El trituratrón Ah, además Aquí te dan un montón De mierda de estas Para comprarte las armas Vale Perfecto Pues Pues sí Pues vale Pues adelante A jugar Sobrevive 5 oleadas Contra el triturador Vale Bueno Así que Va dando vueltas Y no sé ni para donde Uy Estoy tirando lo que no quiero Pensaba que había cambiado la arma Y resulta que no Vale Romcio Lo vemos Otro ratillo Y mañana Si quieres Jugamos a la mierda Aquella A ver si está Jovellano De los cojones Macho Que no salieron libre Pues va Me ha atropellado Buenas noches Puto Si Si Pero el buen farmeo Que arma La verdad Que no lo sé yo Para subirla Al cingo Si Si Eso está Te ayuda Me ha atropellado ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Plata! Resistencia explosiva. Se lo lleve a cuatro oleadas de enemigos con el que reonde. Y ahora sé quién es. Ah, que solo tengo un guerrillante. No tengo ni un rastro. ¡Miradnos! Estamos para servir a Nuestra Majestad, a quien no le importamos un ruedo. La clase dirigente no tiene cabida. ¡Es morena! ¡Sí! ¿Podemos sufrir valor? ¡No hay que ser westapos para tomar conmigo! ¡Suscríbete! 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 Son dos bichos que harán Ah vale, es que lo pone ahí Ah, y se sube las armas súper rápido Pasaba igual en los juegos clásicos de Ratchet Que en los modos arena subías esto Pasaba más a doble Derrota 25, ameboides congelados Azulcon Jr. lo relaja de la ASMR ¿Lo sabías, eh? No Pero a Azulcon Jr. solo le gusta el sonido Que producen los alienígenas congelados Al ser aplastados Así que Congela y aplasta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, está guay A probar esto Has conseguido el rompecajas Pulsa X y cuadrado para destruir cajas en un área mayor Vale Espérate Claro, justamente aquí no lo puedo probar Igual me acuerdo después Igual, tampoco La venganza de la Buscalopendra Derrota a Skoro a la Buscalopendra Venga Ah, ya lucha contra él, o sea que Para vuestro goce y disfrute El padre biomecánico de la célebre Buscalopendra De sargaso Vale, encima lo puedes hacer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Vale. Bueno, ganamos bastantes moneditas. No está mal el bombardero, pero... las bosses puede venir bien, pero este también. Tiene que meter dos hostias. Me voy a subir. Me voy a subir... y hazte con más mejoras. Las cuchillas que tengo ahora. Vamos... Vamos a subir... y... 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 Oh cielos Menudo primor Vale Bueno ya gasta bastante Vale de las que tengo aquí Sí la ponzoñadora tengo nivel 5 Pero ahora me está siendo bastante útil No sé si dejármela de momento Es que la verdad que luego puedes hacer Muy guay es con la ponzoñadora Con esto Con la champi Champinena Champinena sí Y si luego encima tienes también El ataque ese del bombardero También cae desde el cielo Madre mía solo con las granaditas Estas de soporte Lo disparas tú pero no veas Que puedes liar Vale pues Bueno pues lo voy a dejar ya por aquí Quiero pegar un vistazo A ver que es lo que puedo hacer para mañana Si Hacer secundarias O O rematar el juego ya está Ya veremos En fin lo dejamos por aquí Nos vemos mañana Un saludo y adiós Bueno Gracias.